Querido Miguel, hola, soy Alex y estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola Catalina, me llamo Yeray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque ya soy un poquito torbellino. Tengo un perro que se llama Troll, se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorona. Yo además tengo un canal de Youtube, suscríbete, te hago esta carta y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y ¡Feliz Navidad! Hola Ariadna, soy Araceli. Aquí he venido a enseñar tu postal, que estoy muy contenta de haber recibido tu postal. Estoy muy contenta, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Ai, quina gràcia que m'ha fet Helena. O sigui, som tu calles. Tu, en Bac i en Sense. M'ha fet molta, molta, molta il·lusió. Perquè jo al Asat soc mestra, vaig estar aquí al Canigó i això, doncs, em fa molta alegria, que estigui ja jubilada i fora de... 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 Muchas gracias, macas. Escolta, maca, estoy muy contenta de la postura que me has enfiado. Te lo hemos hecho por ahora y tú. Porque como soy una iaya y tú dices que te agrada cuidar a los avis, me ves el silencio y me cuidas de mí. Me hacía mucha ilusión. Un abrazo bien fuerte, estudia mucho y sigo una buena nena. Me puedo tener muy fuerte una abraçada. Hola, me llamo Joan Jiménez. Em faig referència a la nena que es diu Alba, amb molt de carinyo que m'ha fet aquesta postal. Estic molt content que es facin aquestes novetats de cara a la infància. En la meva infància no es feia això. Estic molt content. Felicito, Alba. Me llamo Palmira. He recibido una postal para Navidad de un niño de la Escuela Cánigo que se llama Enric. Enric, te lo agradezco mucho. Un beso muy fuerte y hasta el año que viene. Hola Pablo. Estic molt contenta que m'hagis enviat la postal. Em va emocionar molt. I només de sense conèixer ja t'estimo de la bona acció que vas fer. Hola, Auroa. M'ha dit Teresa. Vaig estar molt contenta amb la postal, que és una postal molt maca i molt ben feta. M'agradaria conèixer't. A veure com ets. Hola, nens i nenes. Soc l'Escarlata. Soc infermera d'alguns dels pacients a qui ho he enviat la postal. Us he de dir que els hi ha agradat molt a tots. I us animo a que continueu fent accions d'aquest tipus al futur. De part de tots ells, moltes gràcies.